Justamente así como lo ven en esta foto Esa cara debe estar poniendo en este momento O al menos debería Porque eventualmente tarde o temprano La justicia va a llegar La justicia va a cumplir su función Ser la ejecutora de la misma Y poder de esa manera Saldar sus cuentas con la sociedad española En esta situación Porque vaya que Parker Según la justicia española Tiene algunas cuentas pendientes por ahí Que aún no ha saldado Espero yo que logramos ver Que se salden pronto Y que no pase otros 30 años Como que si no hubiera hecho nada Pero yo que él estaría un poco preocupado Porque su situación No es absolutamente para nada Favorecedora Sin embargo Antes de continuar con este video Quiero hacerles la invitación A todos ustedes A que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones Y se mantengan pendientes Porque acá se hacen videos Todos los días Sin excepción alguna Les traigo videos en directo De diferentes lugares Y también las noticias del día Para que estemos acá informados Y al tanto de lo más importante Que va pasando en nuestro país Ya que estamos hablando Con respecto al tema De Rodolfo Parker Les cuento Les narro que ¿Se acuerdan ustedes Del juicio que se estaba llevando En España Con respecto a lo que le ocurrió A los jesuitas? Bueno, no lo que les ocurrió Sino lo que le hicieron A los jesuitas Acá en el año 89 En el mes de noviembre Bueno, resulta que A Inocente Montano Le dieron más de 100 años De prisión Por esto que cometió Una información bastante interesante Y la sentencia Se dio precisamente El día de hoy En torno a todo este tema Acá está la noticia En esta audiencia Nacional de España Fue condenado Inocente Montano Por el tema De estos jesuitas Los 5 de origen español Y por cada uno Le dieron 26 años 8 meses Y un día Lo malo Es que el señor Ya está bastante mayor Y no va a pasar Más de 30 años En prisión La parte buena Es que al menos En ese sentido Se hizo un poco De justicia Vean que Yucca Está la situación Que tuvo que venir Otro país A hacer justicia Porque en el nuestro La impunidad Está a flor de piel Y está a la orden del día Acá en nuestro país Esto hubiera sido Totalmente Imposible De mencionar Que ha ocurrido acá Al menos por lo pronto Pero si para que haya justicia Hay que mandar a Parker A España Yo creo que El otro año La idea mala mala No está ¿Por qué? Porque en la sentencia Definitoria Resultó algo Bien curioso Y bien interesante Acá está la sentencia Y en ella se dice que Bueno se menciona A Rodolfo Parker Quien era en su momento Vamos a acercar un poquito Para que se lea mejor Ahí está Que era en su momento El asesor jurídico De la comisión De hechos delictivos Y presta atención A lo que estaba declarando Yushi Mendoza ¿Se acuerdan ustedes Del que fue un testigo Que declaró desde acá? Bueno Estaba viendo Lo que estaba declarando Y dice No no Eso no puede ser así Esa declaración No puede ir así Y hace que Y hace que El que estaba tomando La declaración Saque papel Y le empieza a leer Y le dice al testigo No 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 puedes declarar eso No tienes que mencionar A ninguna Persona de alto mando No tienes que mencionar A Benavides Dijo que tenía Instrucciones de alto mando Y bueno Interesante Toda la información Que se daba Porque se menciona También En más de una ocasión Luego Dice que La comisión de honor Que la creó El presidente Cristiani Para realizar Una investigación Interna Dentro de la fuerza armada Presidida por un general Y en el que estaba De asesor Un abogado De apellido Parker Este abogado En una conversación Que tuvo Con el testigo Le dijo Que un militar Le había comentado Que Benavides Había dicho Que lo de Yacuría Contaba con Luz verde Del estado mayor Y que Parker Le dijo Al presidente Cristiani Y que este Le dijo Que lo comentase A la comisión De honor Cosa que hizo Pero que la comisión De honor Había decidido No mencionar Esta frase El testigo Le preguntó Por qué No se lo había Dicho el juez Y Parker Le respondió Recibió Una carta Del teniente René Yuchi Mendoza Contando Lo que había Pasado Y solicitando Que le pidiera Perdón A la familia Elba y Celina Y le pedía Perdón Por lo que Había ocurrido Con los jesuitas También Se menciona A Parker Más adelante Cuando se dice Que el abogado Rodolfo Parker Soto Rodolfo Antonio Parker Soto También participó Y asistió A obstaculizando A la investigación Y ocultando La participación En los jesuitas De los demás Mandos del ejército Es decir Que estaba defendiendo Gente por ahí Rodolfo Parker Es decir Que aquí estamos Hablando De alguien Que fue Cosa seria En torno A todos Estos temas Ya se le hizo La condena A Inocente Montarlo Es bien interesante Que fue hallado Culpable Y se llama Inocente Cosas e ironías De la vida Pero Honestamente Falta Parker Y no solo Parker También falta Cristiani Y faltan Todos los que Estuvieron ahí Involucrados Esto Debería ser Una campanada Para nuestra justicia En el sentido De Ey No puede ser Que los españoles Estén Judicializando Algo que ocurrió Aquí en el país Es totalmente Inaceptable Pero bueno Aquí la justicia Es una jungla Ya lo saben Aquí a los abogados Parker es abogado Por cierto Y es el vivo ejemplo De lo que voy a decir Lo forman Para que la ley No se cumplan Y los jueces La mayoría Tienen un precio Que gente como Parker Puede acceder fácilmente Dado que tienen Fondos provenientes Del edadio público Ahí no nos perdemos De mucho Pero todos sabemos Que falta Parker Lo triste Es que por ahí Hay una que otra Candidata A diputada Que dice que este señor Lo representa Escuchen ustedes En una entrevista El día de ayer En la mañana De Esta señora De nombre Zulen Ayala Que dice que Se siente representada Por Rodolfo Parker Aunque usted no lo crea Escuchen lo que dijo Que todos Todas las personas Que han cometido Algún ilícito O hay indicios De que se ha cometido Un ilícito Bueno Hay que llevarlos A la justicia Todos tenemos derecho A un debido proceso Adelante Yo creo que el doctor Rodolfo Parker Ha demostrado Sobradamente Que tiene la capacidad No solamente De defenderse Él Sino de defendernos A nosotros Yo me siento Totalmente representada Por la labor Que está desempeñando El secretario general De mi partido político Como un líder Como un verdadero líder De la Les pregunto a ustedes Así de manera seria Sin querer Entrar en comentarios Despectivos Hacia esta doña Pero les pregunto A algunos de ustedes Que tenga dos dedos De frente Se sentiría representado Por este ser vivo Alguno de ustedes Se sentiría representado Por este espécimen De la fauna Política salvadoreña Y claro Ejemplar De la impunidad Yo en lo personal No En lo personal Él Tal vez representa A los delincuentes Aquí en nuestro país Pero no a la gente honrada ¿Cómo va a A quién O qué clase de persona Mejor dicho Se va a sentir Representada por él Yo les digo O sea Yo en lo personal Me siento bastante Bien representado Por Félix Ulloa Muy buen vicepresidente Que anda viendo Temas constitucionales Ahorita Por el presidente Bukele Que hace muy bien Su trabajo Por Henry Flores Que va para Candidato de alcalde De Santa Tecla Por No sé A veces Francis Abla Me representa también A veces Guillermo Gallegos No lo voy a negar Dice una que otra Cosa que es bien Interesante Pero Rodolfo Parker O sea yo creo que Para que a mí Me represente Rodolfo Parker Yo tendría que ser Una basura De ser humano Así de simple Yo no me atrevo A decir que Parker Me representa Porque Parker Solo representa Cosas malas Nefastas Cosas Que tienen que ver Más con Situaciones negativas Y de encubrimiento A la verdad Que con una verdadera Justicia Y es curioso Porque este baboso Es abogado Pero en fin A mí me gustaría saber Si a ustedes Lo representa Parker A mi juicio Este solo es alguien Que eventualmente Le va a llegar Su día Lo triste del caso Es que Acá cuando ocurrió Todo lo del Allanamiento Que se hizo Para llevar A muchos militares Ante la justicia Acá Chato Barcas Otro que Andaba en sus Quehaceres En esta época Se escudó En la misma Constitución Del Salvador Para no responder Ante la justicia Ojo Que Vargas En lo que ustedes Van a escuchar A continuación En ningún momento Dice Son inocentes En ningún momento Los defiende En ningún momento Ponen tela de juicio Que ocurrió Vargas lo que dice Es Pasó antes De que La extradición Estuviera contemplada En nuestra constitución Pasó antes de eso Por lo tanto No se los puede llevar O sea Que son culpables Pero La ley Los protege Así de simple Por cosas como esta Es que la constitución Hay que reformarla Pero escuchen Lo que dice Chato Vargas Para que no digan Que es Invento mío Implicados en la masacre De seis padres jesuitas En 1900 Por su parte El exgeneral Y diputado De la oposición Mauricio Vargas Lamentó que la situación Se haya dado De esta manera La extradición No procede Sin una difusión roja Tiene por finalidad La captura Para una extradición Como es posible De que se haga La captura Si la sala Confirmó En su resolución Del 2012 Cuando dijo Que la extradición No procedía Porque cuando El hecho Fue cometido La constitución De la república No permitía La extradición De salvadoreña Ya procedió Este viernes A la captura De 17 O sea Imagínense ustedes Aquí tenemos Este baboso Escudándose En la misma ley Para no responder Ante la justicia La constitución El código penal Y todas las leyes Deberían de servir Para que La justicia Funcione Sea operativa Y no Para no cumplir Ante la misma Si no La justicia En sí misma No está cumpliendo Ningún propósito positivo Y se vuelve Cómplice De gente Como Rodolfo Parker Ustedes creen Que esta es la mirada De una persona honrada En lo personal Tengo serias Bueno No es que tenga pruebas Pero tampoco Tengo dudas Y creo que así La mayoría De la población Salvadoreña Pero en fin Déjenme en la caja De comentarios La opinión Que ustedes tienen De este señor De pelo canoso Que lleva Décadas Lactando Del estado Y que le da Se le da Bastante bien En cubrir A uno Que otro Situación Culposa Hacia gente De mucho poder Háganmelo saber En la caja De comentarios Y también Háganme saber Si para ustedes Falta Parker Y también Falta Cristiani A mi juicio Cristiani También falta En todo esto No solo Parker Parker es uno El eslabón Hay mucho más Que escarbar En torno A todo esto Pero bueno Ya que van a ir A comentar También les hago La invitación A que se suscriban Compartan Este video Para que llegue A mucha más gente Y activen La campanita De notificaciones Para estar siempre Conectados Se les quiere Gracias por estar Acá pendientes Y nos vemos Mañana o más tarde Con un nuevo Video en directo Adiós